Música Luca Ruiz, líder de proyecto de diseño, presente en la cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos, ideas que transforman la industria. Luca, muchas gracias por estar aquí en el evento, por participar activamente y pues por aceptar platicar con nosotros un momento. Luca, háblanos de lo que hacen ustedes. Me parece muy interesante que ustedes lo que ofrecen básicamente es el diseño de envases plásticos. Háblame de qué es lo que hacen y cómo nace la idea, cómo encontraron este mercado, vaya. Pues mira, nosotros llevamos 18 años comercializando envase. En todo este tiempo siempre vimos una necesidad en el mercado de nuevos envases, de innovación y diseño. Y pues hasta cierto punto nunca le dimos la suficiente atención hasta que un día fue tan obvio que decidimos encarrilarnos en este tema. Bueno, hace dos años ya pusimos nuestra casa de diseño, Multiplastic Design, que es filial a la matriz, la cual se especializa únicamente en el desarrollo de proyectos a medida. A su vez desarrollamos proyectos virtuales. Esto nos ayuda como a prospectar qué se viene en el mercado y empezar a prever y lanzar productos para que la gente cuando los requiera ya los tenga a la mano y pueda comprarlos. Entonces digamos que hacemos un poco de cool hunting y diseño a su vez. Nuestro diseño, como tenemos ya experiencia en el mercado de los plásticos, va acompañado de expertise en cuestión de procesos, en cuestión de materiales. Entonces nosotros nos apoyamos mucho de ingeniería. Tenemos un área especializada en ingeniería de producto, la cual pues está muy muy relacionado con la industria. Entonces la cuestión de inyección, extrusión soplo, pues la manejamos bastante bien para hacer un diseño que sea funcional y que sea factible. Y que en este caso no es una empresa de ingeniería orientada al diseño, si más bien es una empresa de diseño orientada a la ingeniería. Es un poco a la inversa. ¿Cuáles son las empresas con las que ustedes tienen más oportunidad o que son sus clientes principales, por ejemplo? Pues mira, nosotros trabajamos muy de la mano con emprendedores, con personas que están lanzando un producto por primera vez o empresas que ya tienen una línea de productos y desean expandir, ¿no? Y hacer un producto nuevo relacionado con su marca. Entonces principalmente son estos nuestros clientes. Si tenemos empresas grandes que se acercan porque saben que tenemos el expertise. Lo que pasa que en el mercado hay muchas empresas que se dedican a desarrollar diseño, pero no están enfocadas y no tienen esta línea, ¿no? Que tenemos nosotros y esta experiencia. Entonces eso nos ayuda mucho a encontrar a nuestros clientes, ¿no? Esto quiere decir que empresas pequeñas, medianas, que a lo mejor no tienen la infraestructura, los recursos para tener un área propia de diseño, ellos son los clientes ideales para ustedes, ¿pueden apoyarse en ustedes para proyectos propios? Sí, y no tiene que ser específicamente envase, también tenemos experiencia, bueno ya ves que la inyección pues te permite hacer prácticamente muchas cosas, ¿no? Entonces desde piezas para riego, o sea tenemos clientes de todo tipo, no nos limitamos. Eso sí, ya proyectos como son envases de vidrio, ahí sí digamos que no tenemos tanto el expertise, pero aún así contamos con el apoyo. Lo de ustedes son los envases plásticos concretamente, ¿por qué decidieron venir a este evento? Háblame de... Pues vimos la publicación en la revista y pues... En empaque más conversión, obviamente. Exactamente, y pues nos interesó, como el proyecto lleva apenas dos años, pues ya tenemos la madurez suficiente y la estructura y el personal listo como para aventurarnos y meternos en una expo como tal. ¿Cuántas personas trabajan en...? Somos 12 personas por el momento, solamente en diseño, ingeniería, marketing y gráfico. Ok, entonces, ¿tú qué piensas del evento? Tú has estado aquí en esta cumbre, ¿qué es lo que has visto en función de los clientes o perdón de los visitantes que has podido, con los que has podido platicar, de los mismos expositores en general? ¿El evento qué te ha parecido? Me pareció, este... al principio, bueno, venía con las dudas, no sabía exactamente qué esperar, ¿no? Es la primera expo en la que nos presentamos. Para empezar, nunca había estado en una cumbre como tal, no tenía muy bien esa idea de qué era una cumbre, pero ahora que lo veo, la respuesta ha sido muy buena. Hemos encontrado mucha gente interesada y, pues, nos encontramos con que somos los únicos que estamos ofreciendo diseño en esta cumbre. Entonces, quiere decir que vamos por un buen camino y, a su vez, la gente lo está reconociendo y las personas están parando a preguntarnos y tienen la curiosidad porque no conocen una empresa que solo es ahí que a diseño de envase, ¿no? Y que, además, en un evento de innovación, ustedes probablemente están presentando un modelo de negocio novedoso. Así es. Pues, bueno, Lucas, muchísimas gracias por aceptar platicar con nosotros un momento. Estamos hablando con Luca Ruiz, líder de proyecto de diseño de la empresa Multiplastic Design Studio. Muchísimas gracias. Sigan pendientes. Tenemos todavía más contenido que compartir con ustedes. Gracias.